El personal de investigación contra el crimen organizado en Huancayo, Dirincri, logró la detención de la banda criminal Los Falsos de Chip. En total fueron 14 personas detenidas por el presunto delito contra la fe pública, falsedad genérica y el delito informático, su implantación de la identidad en agravio de la sociedad. Ellos fueron detenidos en inmediaciones de la intersección de las avenidas Ferrocarril, Girón, Cajamarca y Girónica, Huancayo. Los detenidos venían comercializando chips de la empresa de línea celular como Claro, Movistar, Vitel, Entel, activando dichos chips, desconociendo la titularidad de los mismos, sin cumplir con la relación a plena identificación dactilar del usuario o contratante del servicio móvil, presumiéndose la posible comisión del delito contra la fe pública, que podrían ser usados en la comisión de delitos contra el patrimonio, extorsión, estafa, delitos informáticos, delito contra la libertad personal, chantaje, acoso, coacción, entre otros, por integrantes de organizaciones criminales, bandas criminales, delincuentes. Los detenidos son Nelson Walaya Cinche, de 25 años, apodado Nelson, Evelyn Soray de Arroyo Ospina, de 27 años, apodada Soray, Naisha Miranda Ucaya, de 24 años, apodada Naisha, José Luis López Lizárraga, de 34 años, Joshe, Clinton Cristian Caguana Ninostrosa, de 25 años, Clinton. José Fernando Pacaya Maniwari, de 37 años, Ferf. Jordan Paul Chamorro, Goche, de 27 años, Paul. Sani Shea Raimundo Espinosa, de 27 años, Sani. Luis Miguel Parejas Belita, de 24 años, apodado Mike. Franco Denis Delgado Elegio, de 21 años, Denis. Amadeo Gonzalo Nano Quiñones, de 25 años, Gonza. Juniel Elber Veraun Benito, de 21 años, Elber. Oscar Eduardo Sánchez Carrillo, de 23 años, Colocho, de nacionalidad venezolana. Cristian Alfonso Ramírez Trigos, de 23 años, El Chamo, de nacionalidad venezolana. Asimismo se incautó 80 chips aproximadamente de las diferentes empresas tales como Claro, Movistar, Vittel, Entel. Equipos biométricos. Tres celulares reportados como robados. Especies de interés para la investigación. El caso viene siendo investigado por la Quinta Fiscalía Provincial de Huancayo.